Lárgate de mi casa, pero ahorita... Tranquila, 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 no me voy a quedar mucho tiempo Solamente vine a decirte... No, no, no quiero escuchar nada que haga de ti Aunque se trate de tu papi No me interesa lo que digo, una rata como tú Te advertí desde hace mucho Que conmigo no te metas ¿Por qué me echaste tierra con Fernando en el club? Porque lo que dije es cierto Y Fernando tiene que saber que lo estás engañando ¿Engañando? Engañando como tu papá engañó a tu mamá Y no solo con Esperanza Si no me crees a mí, pregúntale a mi amiga Ella terminó definitivamente con tu papá Cuando lo encontró haciendo el amor con Genoveva No pensaba decírtelo ¿Para qué hacerte sufrir más? Pero como no dejas de molestarme Es que es el colmo, Teresa Ya no sabes ni qué inventar No, no, no estoy inventando nada Pero bueno, si tú no me quieres creer Váyate